La de Oceanía también La que chocó en Oceanía también La de Oceanía 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 Ahí viene Franky 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 Hola Alguien activó la palanca de emergencia La de Oceanía La de Oceanía La de Oceanía La de Oceanía Y pues bueno pues Muchas gracias por estos 250 Que hemos llegado Digo que ya falta poquito Ya falta poquito Para el especial Ya falta poquito Entonces pues Bueno este preguntas y respuestas Si va a ser diferente Pero pues por algunos motivos Pues se hizo de esta manera Pero bueno Y pues como siempre La buena y linda gatita Gracias Arraela Va a ser la que nos va a leer Las preguntas Hola amigos de Youtube Yo soy Arraela Y como la vez pasada Yo diré las preguntas Que le mandaron a OpenBV Así que pues Comenzamos amigo OpenBV Bueno entonces mejor comencemos ya Porque si no se nos va a hacer tarde Arbol Natural pregunta ¿A quién se le ocurre subir un video A las 12 de la madrugada? Pues yo mero viejo Yo subo videos a las 12 de la madrugada No no es cierto No a lo mucho Eso es a las A las 11 A las 11 Danny Fox pregunta OpenBV ¿De dónde harías una linea La de Metro 10 estaciones Y origen de destino? Eso no se me había ocurrido Pero la pensaré La pensaré para Un video De qué línea haría De destino a destino Alan Lares pregunta ¿Cuándo descargues Roblox ¿Podrías jugar con los subs y yo? Pues vamos a ver Que nos depara el futuro Amigo Vamos a ver Que nos depara Para ver Si puedo hacer un servidor De ese tipo Diego Metro y más Villa Real Pregunta Si inventaras una linea De Metro en Minecraft ¿De dónde a dónde correría? Pues tengo que analizar El terreno del mundo Que me toque Para cuando Descargue Bueno Cuando cree la linea De Minecraft Pues Tendría que ver más o menos El terreno Para poder construirlo Y ya después Ahí se sacaría mucha conclusión Metro de la CDMX Transporte Y más pregunta ¿Harías una linea Ficticia De Metro En Minecraft? Pues si amigos Si estaría chido Crear una línea Ficticia Del Metro De Minecraft ¿Por qué te gustó ¿Por qué te gustó El Metro? Siempre me llegaban De chiquito Como a los tres años Se me llevan mucho Al Metro Y pues Al ver cómo se iban Los trenes O sea Cómo se comportaban Los trenes Pues me agradó Mucho En la manera Que se comportaban Y pues por eso Me interesó mucho El tema Del Metro De la Ciudad de México Y pues De algunos también ¿Eres furry O solo El lindo gatito? El lindo gatito El lindo gatito Ese si es furry El lindo gatito ¿Open VV o Minecraft? Difícil decisión amigo Es muy difícil decisión esa ¿Eh? Pues es que los dos Son juegos buenos Son muy buenos juegos ¿Minecraft Bedrock O Java O de consola? Pues la verdad Un poquito A Bedrock Es el que más me gusta Es el que más me gusta Un poquito a Bedrock Este Java Pues es que Pues ahorita Pues va con un buen Delaje Pues es muy difícil Jugarlo Y pues de consola Pues Ah yo estaba acostumbrando Pues hubo un problema Y pues Bueno Pero le echaría Un poco más a Bedrock Ese si está Es un poquito Se me hace un poquito Más fácil Y aparte no va Con tanto lag ¿Por qué te gustan Minecraft Open VV Y el Metro? Minecraft Fue porque Me mostraron el juego Un primo me mostró el juego Y pues Se me hizo muy chido el juego Y pues También veía videos en YouTube Y pues Me intenté descargarlo Pues si me di cuenta Que era un buen juego Open VV Pues igual Como les digo Era aficionado al Metro Y pues me enteré también Del juego Y pues me lo descargué Aunque si era un todo Un ufo De cuando lo jugué Pero ya es Fue gustando el juego Lo que me voy a Y pues el Metro Ya se los conté El anterior pregunta Que me hiciste amigo Esas son mis preguntas Amigo Saludos Saludos amigo Metro de la Ciudad de México Transporte y más Janeth López pregunta Di todos los trenes De la CDMX MP68 MP68 R93 MP68 R96 MP68 R96C NM73A NM73B NM79 MP82 NC82 NM83A NM83B FM86 N92 FM95 NM02 FE07 FE10 Y NM16 Si me hace casi todos los modelos Bueno si se me fue uno pues Fue porque no le puse atención XD ¿Qué te gusta más del Metro? Me gusta más del Metro los trenes Es que pues digo Como se comportaban y todo eso Pues fue lo que más me llamó la atención Y pues pues Me gustó más el comportamiento De los trenes Todo eso Está bien chido ¿Cuál es tu estación favorita? No hay muchas estaciones amigos Hay más de De trenes y todo eso Saludos Igualmente saludos Janet López Furro Fox Pregunta ¿Ya te consideras un furry? Por el lindo gatito amigo Pues si ya me consiguieron Por el lindo gatito ¿Qué pasará con los servidores de Java? Pues anteriormente pues yo pensaba Que a lo mejor ya iba a desaparecer uno Y pues iba a reemplazar El de survival por el de creativo Pero pues como no pasó nada pues Pues ahorita está todo bien Pero si cambió mucho su horario Ya que pues Pues el servidor Por eso hay dos servidores Y pues bueno Pues ahí más o menos Pusimos de acuerdo Para que se abrieran los horarios Esas son mis preguntas Gracias OpenBV De nada amigos Saludos Furro Fox Minecraft Juegos Y más preguntas ¿Qué línea te gustaría Que ampliaran? Las líneas que me gustaría Que ampliaran son dos Que es la línea 6 Y la línea 7 La línea 6 Sería de Rosario a Villa de Aragón Y la línea 7 Así como su plano original Que iba a ser de Rosario A Ciudades Universitarias Tengo entendido Así estaría más fácil La ruta Que de la línea 6 y 7 Sería una Una epicidad Una epicidad Aparte de Minecraft Y OpenBV ¿Videojuego favorito? Antes jugaba mucho Game of the Dash Pero no sé si aún Todavía siga siendo Chido en ese juego De todas formas Tengo pensado hacerles un gameplay Cuando se mejore todo esto Que si es un desmadre Es un desmadre Metro de la CDMX Transporte y más O Minecraft Juegos y más Otra difícil decisión Amigo Es que los dos son buenos canales Son bien chidos Tu Metro de la CDMX Transporte y más Y Minecraft Juegos y más Son Chidos Son chidos Minecraft Java o de Bedrock Había comentado antes Que era Bedrock Porque es un poquito más fácil Y aparte no va tan lagueado Como ahorita Actualmente Java Si va súper lagueado Y pues tengo más complicaciones En Java Que en Bedrock En Bedrock Que es un poco más fácil ¿Cuánto tiempo llevas jugando Minecraft? Creo que desde el 2018-19 Que empecé a jugar Minecraft Y pues a principios de este año 2020 Fue cuando me descargué Java Edition A mi computadora Obvio pero era un lagazo Así tremendo Entonces mejor dije Bueno ya voy a dejar Minecraft Java Hay que se resuelva ¿No? Ya después me descargué Bedrock Edition Y pues ahí estuve como 4 Meses jugando en Bedrock Edition Hasta que pues ya Me animé otra vez a jugar Java Edition Mod favorito de Minecraft O sea monstruo Moves eso Y mod con D Es otra cosa Si sabías eso ¿Verdad? Si ya te entendí amigos Si te refieres a mod favorito Del verbo monstruo Este Mis monstruos favoritos De Minecraft Es el Creeper Y el Enderman Son mis favoritos Estructura favorita De Minecraft Igual otra difícil decisión amigo No tengo estructura favorita En Minecraft Y pues bueno amigo Esas mis preguntas XD De nada amigo Saludos Minecraft Juegos Y más José Carlos 44 Pregunta ¿Cuál es tu música favorita? Pues antes me gustaba mucho Faded Faded de Alan Worker Y ya pues Después le agarré la onda A la que pongo En la conclusión En todos los videos De OpenBwe Pero ahorita pues ando Con los de Minecraft La música de Minecraft ¿Cómo te comenzaron a gustar Los temas relacionados Al metro? Les digo amigos Que fue porque Me llevan mucho Al metro de chiquito Y pues Pues me gustaba mucho Cómo se movían los trenes Todo eso Hacía un buen funcionamiento Y pues me llamó la atención Y empecé a gustarme mucho Este tema relacionado al metro Y pues también El juego de OpenBwe Pues simulaba Que estaba Jugando Bueno Manejando un tren En la vida real Bueno jugando no Manejando Y por último Sobre el Furryfandum ¿Te animarías A tener una Furzona En algún momento? En serio amigos No me lo van a creer Pero La que contaría Como Furzona Sería lindo gatito ¿Eh? Sería lindo gatito Ah mira Aquí está Aquí está el lindo gatito Saludos OpenBwe Gegege Saludos amigo Kino Edwinner Que seis Roblox Y más Games XD Pregunta Hola Bye No sé por Avan Esas son mis Proguns TQS ¿Puedo salir? ¿Siete? ¿Qué? ¿Pais te gusta más? Mil setecientos sesenta y tres No entendí nada OpenBwe Tienes razón Arrela Yo tampoco le entendía La pregunta Pero saludos amigo Edwin Procraf11 Pregunta ¿Cuál es tu canal favorito? Si te refieres a canales de subs Sería Trenes de la Ciudad de México Y José Carlos 44 Si fuera ya por mi parte O sea si ya no fueran por subs Sería David el Ángel Y Metro CDMX Aficionados Y contaría otro canal Que creo que se llama Asenix Que es de Minecraft Es de Minecraft El lindo gatito Estará en Minecraft Pocket Edition El lindo gatito Está en Pocket Edition Que es Berrock Edition Está en todas las versiones De excepción de De Xbox Ay no he podido meter al lindo gatito Podré llegar a los mil suscriptores Pues algún día si llegarás a los mil suscriptores Pero será tardado Porque si estoy viendo que estás Estás subiendo poquito en poquito Suscriptores Así que pues sería un poquito tardado Amigo Y por último Omega Euro pregunta ¿Tú crearías una ruta para Open BV? Eso se sabrá en el futuro amigo Eso se sabrá en el futuro ¿Qué tren ferreo del Metro es tu favorito? Contaría creo que el FM 95 Uno de los más favoritos de los ferreos Pero son más neumáticos los favoritos ¿Qué opinas de los nuevos trenes chinos para Chile? No los he visto amigo Ojalá nos mandes una foto para ver Y después opinamos sobre estos trenes chinos Que fueron enviados a Chile ¿Viajarás en el tren de Toluca Cuando la pandemia acabe? Pues vamos a ver Vamos a ver qué tan chido es el tren de Toluca Cuando acabe esto lo del virus Todo eso ¿Cuál es tu ruta favorita del Open? Mi ruta favorita del Open sería la línea 4 Porque es un poco más corta y sencilla de jugar Bueno, que mi línea favorita real es la línea 5 No, así la línea 5 es mi línea favorita ¿Algún día jugarás Trines? Sería creo que similar a Open BW O es otro juego que es de computadoras para celular Pues ahí más o menos pasa la información amigo A ver si un día podemos intentar jugarlo a ese jueguito de Trines ¿Reaccionarías a videos de tus subs algún día? Sí, sí tengo pensado reaccionar a videos de los subs De hecho hice un video de reaccionando a videos graciosos De un canal creo que se llama Inicio al Videos Y a un YouTube o hispano También reaccioné a un YouTube o hispano Bueno, estaba leve, no estaba tan fuerte Pero sí, tengo pensado reaccionar a videos de los subs Durante una semana creo que no voy a ver videos nuevos Y los voy a juntar y a reaccionarlos a todos Bueno, esas son mis preguntas Fede El UTS 444 de Terrasur es un tren de acá en Chile Gracias amigo por enviarnos tus preguntas Saludos Omega Euro Espera amigo Open BW Aquí dice que Trevolador Metro CDMX Aficionados Zombis Simetros CDMX Aficionados 2 que sí enviaron sus preguntas Pero aquí no aparecen sus preguntas ¿Qué hacemos Open BW cara de preocupada? Pues no sabemos Arrela por qué no aparecen sus preguntas También chequeé en los comentarios del video Donde hice el video de preguntas para que me hagan sus preguntas Y no dice nada, no aparecen sus preguntas Entonces les pedimos de favor a Trevolador Metro CDMX Aficionados Zombis Y Metro CDMX Aficionados 2 que nos vuelvan a reenviar sus preguntas Para hacer una segunda parte Pues para responder sus preguntas amigos A lo mejor fue un bug que ocasionó que no se vayan sus preguntas En el preguntas y respuestas o algo así Pero bueno, a eso lo checamos Bueno amigos, estas son todas las preguntas que le mandaron a Open BW Les mando saludos y nos vemos luego amigos Gracias Arrela por leernos nuestras preguntas Si no contamos con tu ayuda, pues que bueno Gracias Arrela Y bueno amigos, con esto terminamos el video Nada más les quise dar un anuncio Como vieron en el canal de Lindo Gatito Hay una programación de estreno Que dice en el título Youtube Poe Hispanos que hablan mal del puro infano Bueno, yo colabore en algunas voces Y en la edición Así que les recomiendo que pues si pueden Pueden ver el estreno Que va a estar el día Después de este estreno también De preguntas y respuestas Va a estar estrenándose el video Para que lo chequen Y pues también le dejen un comentario al Lindo Gatito De parte de Open BW Y pues bueno, pues está chido Está chido, no se los voy a expoliar Pero si está chido el video Aunque si tuvo una mala edición Por, pues por algunas cosas Que motivos los diré en otro video Pero si Un video que si quedó bien Así que entonces pues Con esto terminamos el video De preguntas y respuestas Y pues gracias por los 250 suscriptores Si avanzamos bastante rápido Se notó que avanzamos bastante rápido Pues entonces pues Nos vemos en el siguiente video Adiós amigos Y nos vemos en el siguiente video Y saludos No se me ocurre otro saludo Adiós 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 Adiós